¡Gol! Gol! 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 Go! Gol! Gol! Whoa! ¡De tu Junior Barranquilla! La marca de 12 segundos ya es un récord. El último que Junior tenía en gol era el Amir Bolívar frente al Atlético Nacional con 19 segundos. Ahora con 12 segundos, Iván René Valenciano en combinación con Víctor Danilo Pacheco.